Soma, Roma, Claro Saca a bailar a Teresa Saca a bailar a Teresa A ella no le interesa lo que quiere es bailar A ella no le interesa lo que quiere es gozar Si quieres conocer a una bonita mujer Sácala a bailar y ya veras que placer Si quieres conocer a una bonita mujer Sácala a bailar y ya veras que placer Te baila cumbias con regentón Las colombianas que devoción Te baila cumbias con regentón Las colombianas que devoción Toma cerveza le hagas al ron Toma tequila se chupa limón Toma cerveza le hagas al ron Toma tequila se chupa limón Saca a bailar a Teresa Saca a bailar, Teresa Saca a bailar, Teresa Saca, arreglar a Teresa ¡Combia! ¡Sabrosa! ¡Vamos el sabor! ¡Claro! ¡Vámonos! Saca, arreglar a Teresa Saca, arreglar a Teresa Saca, arreglar a Teresa Saca, arreglar a Teresa A ella no le interesa Lo que quiere es bailar A ella no le interesa Lo que quiere es gozar Si quieres conocer a una bonita mujer Sácala a bailar y ya verás qué placer Si quieres conocer a una bonita mujer Sácala a bailar y ya verás qué placer Te bailan cumbias con regentón Las colombianas, qué devoción Te bailan cumbias con regentón Las colombianas, qué devoción Toma cerveza, arreglar a Teresa Chupa, limón Toma cerveza, le gusta ron Toma tequila y chupa limón Saca, arreglar a Teresa Saca, arreglar a Teresa Saca, arreglar a Teresa Saca, arreglar a Teresa Y ahí está el sabor ¡Dalo! ¡Roma! ¡Vaya sabor, vaya sabor! Saca, arreglar a Teresa Porque quizás Quieres a la inclusión Ese es el moraleo que da por un señor Siente el sabor Lo siento, compadre Sabor en candela Sabor en candela Más sabor, más sabor ¡Glado! ¡Juba! ¡Ey! Esto es danza ¡Glado! 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 ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Ey! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Síguelo! ¿Y qué haría el sabor? ¡Pues esto es sabor! ¡Y del bueno, compadre! ¡Bueno! ¡Sabor en candela! ¡No es que no veas el sabroso! ¡Ey! ¡Wow! ¡No es que no veas el sabroso! ¡Vamos a ver!